qué tal amigos muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero compartir con ustedes qué es cómo funciona y cómo se utiliza un comparador de ventana comencemos este vídeo es patrocinado por youtube source empresa líder a nivel mundial en venta de componentes e insumos de electrónica tienen un amplio catálogo y un buscador muy completo para poder encontrar los componentes necesarios para nuestros proyectos como por ejemplo el mcp 6002 el amplificador operacional vemos que contamos con mucha variedad de precios y fabricantes así también como su hoja de datos para asegurarnos que sea justo lo que necesitamos en la descripción encontrarán un enlace directo para que visiten su sitio web todos conocemos que es y cómo opera un comparador tradicional en el cual vamos a tener una salida que se va a poner en nivel alto o en nivel bajo si estamos por encima o por debajo de cierta tensión de umbral también hemos aprendido en un vídeo anterior cómo funcionan los comparadores con histéresis donde vamos a tener dos tensiones que son diferentes tanto para la activación como para la desactivación pero qué pasa si necesitamos un circuito que active su salida cuando estamos entre dos tensiones en este caso por ejemplo si queremos un circuito que solamente esté activado cuando estamos entre los 1.3 volt y los 3.6 volt pero que si estamos por encima o por debajo de esta tensión no haga absolutamente nada en estos casos es donde podemos utilizar un comparador de ventana el comparador de ventana como su nombre deja ver está hecho en base a comparadores en este caso necesitamos de dos comparadores uno para setear la tensión alta es decir el umbral superior y otro para la tensión baja es decir el umbral inferior con estos dos potenciómetros que tranquilamente pueden ser resistencias fijas o cualquier otra forma en la que ustedes puedan setear la tensión que a ustedes les interesa ustedes van a poder elegir cuál es el umbral superior e inferior de tensión dentro del cual se va a manejar su circuito y después simplemente van a tener la tensión de entrada que es la que va a ir variando y si estamos dentro de la ventana las salidas van a ser nivel bajo pero si estamos por encima o por debajo las salidas van a ser nivel alto respectivamente dependiendo si estamos por debajo de la tensión o por encima de esta tensión para el que le interese realizar pruebas en esta simulación les voy a dejar el enlace en la descripción desde el cual van a poder acceder a la web de tinker cat para realizar sus propios ajustes sus propias configuraciones y realizar sus propios ensayos ya que tenemos nuestro comparador de ventana propiamente dicho como vemos tal y como les comenté está hecho en base a dos comparadores y acá quiero hacer una pequeña observación y es que las conexiones que ven en este circuito se pueden hacer únicamente con comparadores es decir no con amplificadores operacionales no es lo mismo un comparador que un amplificador operacional este es un tema que igualmente voy a tocar en un próximo vídeo para que no queden dudas pero en este caso como ven estoy utilizando el modelo lm 393 que es un comparador dedicado y esto lo digo porque en amplificadores operacionales no podríamos hacer esta conexión de salidas de forma directa así que bueno para los fines de esta explicación vamos a utilizar comparadores el funcionamiento de este circuito es muy sencillo de entender tenemos dos comparadores cada uno de los cuales va a estar comparando la tensión que nosotros ingresemos con una tensión de referencia ya sea en la tensión alta o la tensión baja en este caso simplemente tengo unos puntos de prueba pero acá simplemente podrían poner o un simple divisor resistivo o alguna referencia de tensión dependiendo de la precisión que ustedes necesiten y en su salida lo que tenemos son ambas salidas conectadas entre sí a una resistencia de pull up de tal forma que si ninguna de las dos entradas se encuentra en nivel bajo la salida va a ser nivel alto pero si cualquiera de las dos entradas se encuentra en nivel bajo nuestra salida va a caer a cero esto lo podemos ver en este gráfico que tenemos acá donde tenemos en vertical la tensión y en horizontal el tiempo en este caso hemos representado en color verde una rampa ascendente y descendente que representan la tensión de entrada y después he fijado los dos umbrales tanto el de la tensión alta como el de la tensión baja podemos ver que tanto si nos encontramos por la región inferior o la región superior de estos dos umbrales vemos que nuestra salida nuestra ve out que el marque en color amarillo se va a encontrar el nivel bajo y únicamente cuando nos encontremos en una tensión que está dentro de este margen de este umbral de esta ventana que hemos seteado con las tensiones alta y baja recién ahí nuestra salida va a ser nivel alto cabe aclarar tal como le mostré en la simulación que nosotros podemos elegir cuál va a ser la tensión baja y cuál va a ser la tensión alta para que se adecue a nuestro circuito y ahora usted se puede estar preguntando qué uso se le podría dar a un circuito de este tipo bueno imagínense si por ejemplo estamos monitorizando una temperatura que vamos a estar ingresando por vain y queremos obtener algún tipo de señal de alarma si esta temperatura se encuentra o por encima o por debajo de un umbral que hayamos seteado entonces tranquilamente estas dos tensiones podrían representar esos valores de temperatura seguros y por lo tanto cuando nos encontramos por debajo de ese valor de temperatura vamos a tener una señal nivel bajo y cuando estemos por encima también vamos a tener nivel bajo pero cuando nos encontremos en la zona segura de temperatura que es la que a nosotros nos interesa que es el que está entre estas dos ventanas vamos a tener nivel alto ya que tenemos el mismo circuito montado en proteus con la diferencia que ha agregado algunos puntos de tensión para la simulación y en este caso este dado por ejemplo una tensión alta de 3 volt una tensión baja de 1.5 volt y todo el circuito está siendo alimentado con 5 volt acá en la salida si nosotros corremos la simulación vamos a tener una punta lógica que nos va a determinar si tenemos la salida en nivel alto o bien en nivel bajo podemos ver que la atención que estamos ingresando es decir nuestra veín en este caso está en unos 2 volt pero con este potenciómetro yo puedo variar dicha tensión por otro lado la tensión baja está en 1.5 volt y la tensión alta está en unos 3 volt así que como puedo ver si estamos por encima de dicho valor por encima de los 3 volt es decir estamos fuera de nuestra ventana vamos a tener un nivel bajo a la salida pero si vamos bajando esta tensión hasta tener una atención que está dentro de la ventana que nosotros seteamos vemos que vamos a tener un nivel alto y este nivel alto se va a mantener hasta que estemos por fuera de la ventana en este caso por el nivel bajo ahí vemos que estamos en 1.2 volt es decir fuera de nuestra ventana y vemos que nuevamente tenemos 0 volt a la salida como es un circuito muy pero muy potente muy versátil que podemos configurar de una forma muy sencilla en este caso tengo puntas de prueba simplemente para ingresar esos voltajes pero tal y como les dije tranquilamente podríamos utilizar divisores resistivos ya que como estamos ingresando lo en entradas de comparadores no vamos a tener prácticamente flujo de corriente así que nuestra referencia no es necesario que pueda proveer una gran corriente les repito este tipo de conexión donde conectamos directamente las salidas entre sí solamente se puede realizar con comparadores no con amplificadores operacionales y si dejan su me gusta en este vídeo y veo su apoyo sobre este contenido muy pronto les voy a traer un vídeo para que puedan aprender y comprender las diferencias entre amplificadores operacionales y comparadores y dicho sea de paso este vídeo no es de relleno ya que en un próximo proyecto vamos a estar empleando un circuito donde una parte está hecha en base a un comparador de ventana así que me pareció conveniente poder traerles este vídeo explicativo para poder pormenorizar todos los detalles de este circuito y ya una vez que vean ese proyecto ya sepan de qué se trata habiendo visto este vídeo así que amigos eso es todo por este vídeo y si este tutorial les sirvió les agradecería que dejaran su me gusta en este vídeo y se suscribieran a mi canal para no perderse de futuros contenidos si tienen cualquier duda o consulta al respecto por favor déjenmela en la caja de comentarios ya saben que siempre los leo y les respondo les recuerdo que en la descripción tienen el enlace a mis redes sociales por si gustan seguirme y también los voy a dejar el enlace a esta simulación para que ustedes puedan realizar sus propias pruebas y hacer el ensayo de este circuito recientemente hemos abierto un canal de discord así que si gustan sumarse a la comunidad son más que bienvenidos ahora sí me despido por acá en pantalla les voy a dejar otros vídeos que estoy seguro que les pueden interesar un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente vídeo